Los descensos de la primera mitad del mes de mayo en la serie de precios de Banco Sabadell llevaron a la cotización del valor hasta las inmediaciones del soporte de los 2,20 euros, precios en donde le hemos visto rebotar. En estos precios presentaba un importante nivel de demanda y parece que le han servido como suelo. El valor mantiene su tendencia al cista principal, por lo que lo más normal es que volvamos a ver la continuación de las subidas hasta los máximos anuales situados en los 2,58 euros. La superación de este nivel de precios sería una señal de fortaleza que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 3 euros. Los buenos niveles de acumulación que podemos ver en su serie diaria de precios no hacen más que confirmar la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que veamos la extensión de una tendencia al cista del corto plazo. El soporte clave lo tenemos en los 2,10 euros, precios en donde se encuentran la media de 200 sesiones, mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios el valor mantendrá la tendencia al cista del medio y largo plazo.